Ya me haríamos otro video. Sale Valde y en este video estoy una cosa más alta con este bedrock. Que estoy 162 de arriba. Bueno. El 165 está más mejor que el 173. Bueno, a ver qué me van a dar ahora. Bueno, os voy a poner 8 bloques más. Mira acá. A ver. A ver. Eso es más mejor que ese. Buscando, Dory. No. ¿Está Raiden en casa? Dory. Mira, Salme, tú todos los desayunos que se pueden comer. A ver. Salame, queso, pasta, aceituna. ¿Qué es lo que me va a dar ahora? Tomate, queso, huevo, aceituna. Uy, y me dio un caldero. Me dio un caldero. Quesito fresco. Siempre aceituna. ¿Todo trae aceituna? La mayoría. Un desayuno raro. Con un mate. Un caldero volota. Con esta cosa me puedo ir un poco bajo. Y ves, me puedo ir. Y ese 161. Si quiero volver, me subo. ¿Se maneja con tecnología ya la señora? Bueno, ¿qué es lo que me va a dar ahora? No creo que sea esas cosas aburridas. No creo que... Un dispensador. Dispensador. Voy a ponerlo mirando allá arriba. Así está perfecto. Aquí, así está perfecto. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué me va a dar ahora? Yo creo que sea de esas palas o algo. Uy, me dio una pala al de Nede. ¿Qué pasa? Chuta. No funciona. Mineral de diamante. Mira nada más eso. Ya tengo pocos bloques. Ya tengo pocos cinco bloques más. Nos vemos. Hasta luego. Pase amor, hermano. ¡Ah, un bloque de miel! Yo nunca he visto un bloque de miel. ¿De miel da? Mira acá. ¡De mierda! Es un bloque de miel. ¡Es un bloque de mierda! Es un bloque de miel. Mira cómo está. Mira qué guapo está el bloque de miel. Hola, eso señor. Hola, hola, hola. Aceitunas. Tiene siempre aceitunas. Tiene siempre queso. ¡Ah, un obsidiano, un obsidiano! ¡Qué bueno! Son los carbón. ¿Es esa parte de la película? ¿No la había visto yo? No, 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 no. ¡Taca las manos del poto! ¿Viste dónde tenía las manos la cochina? ¡Uy! Tiene que sembrar seco. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué se me hizo? No sé. Mira, ahí está el bloque de carbón. Pensaba que era un bloque de obsidiana, pero era el carbón. Mira, tengo esa horrible pala en mi mano. Tengo esa horrible pala en mi mano. ¡Ah! ¡Dime! Tiene que venir a comprar mal. ¡Sí, voy ahora! ¿Qué me dio? Ah, un bloque de panales. Bloque de panales. ¡Ya! Pregúntale a mi papá si vamos a ir a buscar eso, si lo tiene que sacar o no. ¡Uy, mamá! ¡Ah, ya acá! ¡Ya! Cuando pase para allá, entonces. ¡Ya, nos vemos! Voy al tiro a comprar. ¡Chau! ¡Ay! Me dio una asquerosidad, afombra verde. Me dio esa cosa asquerosa. Una afombra verde. ¿Qué me da ahora? ¡Un bambú! Por ponerle eso acá. ¡Uy! ¡Que sí puedo sembrarlo! Ya. ¡Que sí puedo sembrarlo! Bueno, voy a esperar el siguiente. A ver. ¿Qué me da? ¿La baltica? ¡Uy! ¿Pero se llama eso? ¡Un bloque de hierba! ¿Ah? No sé. Pero bueno. ¿Qué es el frío? ¡Baila! ¡Alto baila! ¡Es serio! Puedo tener mi propio camino ahora. ¿Puedo refrescar? ¿Qué es el frío? 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 Mira, el frío. ¡Todo el frío! ¡Todo el frío! ¡Uy! Me dio esa... ...marera extraña. ¿Me puedo, me puedo craftear esas maneras? ¡Pero que sí puedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Todo el frío! ¡Todo el frío! ¡Todo el frío! ¡Todo el frío! ¡Ay, no! ¡Tres! Bueno, todavía me quedan, porque me hice cuatro. A ver... ¡Uh, una tortuga mar... un huevo de tortuga marina! ¿Por qué no lo pongo en el... bloque de miel? ¡Jijiji! Voy a ponerlo día. ¡Lo puse en medio día! ¡Pero si está todo escuchado!